Muy buena noche mi gente, aquí estoy a ya es noche, pero me dio hambre y voy a hacer una merienda muy, muy liviana, light, que no me va a molestar para dormir. Tengo tres fresas, ya están lavadas, le voy a agregar un poquito de nueces pecanas, un poquito de nueces regulares, unas tres cucharaditas de yogur griego pleno, no tiene sabor, y unas dos cucharaditas de chía que ya las tengo aquí remojadas, voy a cortar las fresas en pedacitos. Tengo todo preparado, voy a empezar agregándole una cucharadita de yogur, unas fresas, unas nueces, y una cucharada de chía, ya está, al andar echando al plato equivocado. Le agrego otra capa de fresas, otra capa de nueces, y le agrego otra poquita de yogur, y le agrego una cucharada de chía. La chía es muy rica, muy saludable mi gente, se las recomiendo que la acostumbren a comer en toda clase de recetas. Vamos a agregarle las fresas, vamos a agregarle las fresas que están cortadas en pedazos chiquitos. Ahora vamos a agregarle las nueces, y una cucharadita más de yogur griego. Y ya voy a como decorarlas, con las fresas que corten rajitas. Y ahí tienen mi gente, un postre, muy delicioso, delicioso y saludable. Muy rico, con muchas proteínas, y muy livianito. Dios me los bendiga mi gente.